pues miren este voy a hacer ahorita unas verduras este con mantequilla así que esto es lo que voy a necesitar es chile morrón rojo chile morrón verde mantequilla zanahorias calabaza brócoli y un poquito de orégano y vamos a utilizar también un poquito de sal al gusto así que ahorita vamos a hacer estas verduritas con mantequilla porque hoy vamos a preparar pollo con barbecue este verduritas con mantequilla y unos frijolitos y van a ir viendo ustedes así que esos son los ingredientes que vamos a usar ahorita para hacer las verduritas con mantequilla ok ya todo está bien lavado lo corte amigos para no hacerles el vídeo tan largo así que todo está ya bien limpiecito ya listo para poner una cacerola así que brócoli calabaza chile morrón rojo chile morrón verde zanahoria orégano y mantequilla ahora sí vamos a preparar bueno amigos miren aquí ya tengo la cacerola ahora sí le vamos a poner aquí la mantequilla para que se vaya derritiéndola con una cucharita de mantequilla vamos a poner aquí para que se derrita y y y y y y y y y vamos a poner la verdura bueno amigos miren la mantequilla ya está derretida ahora le vamos a poner lo que es, le vamos a bajar un poquito aquí a la lumbre y le vamos a poner la zanahoria que es mas durita le vamos a poner primero la zanahoria le vamos a poner también los chinitos estos que también tardan un poquito miren este le vamos a poner el chile verde también así lo vamos a bajar un ratito y le vamos, lo vamos a tapar amigos para que este para que se se jode mas rapidito así que lo vamos a dejar aquí por un ratito este para que se evaporice la verdura así que ahorita regresamos ahorita que lo vamos a dejar unos 5 minutos ok bueno amigos como ven miren aquí estoy batiendo ya este le estoy moviendo constantemente aquí para que se cosa bien todo parejo así que ya está un poquitito blandito así que le vamos a poner ahora si ya le vamos a poner también brócoli se lo vamos a poner aquí pues si le vamos a poner aquí el brócoli y le vamos a poner también la zanahoria la zanahoria perdón la calabaza jaja siempre me tengo que equivocar amigos sorry miren así se va viendo y ahora si le vamos a poner yo le voy a poner un poquitito de sal de ajo amigos para que agarre un poquito mas de sabor miren poquito no mas así que me meñamos aquí miren vamos a meñar y que creen también le vamos a poner en este verdad el orégano pero el orégano se lo voy a poner aquí y lo voy a hacer así miren para que se haga como polvito y no quede así este entero así también para que agarre un saborcito bien delicioso miren ni parece que tiene orégano eh así que pues bueno los vamos a dejar aquí otro ratito le vamos a tapar para que se hablan del bien el brócoli se pues viene bien con el vapor ok así que los vamos a tapar amiguitos un poco otro ratito bueno amigos como ven pues ya esta aquí nuestra la verdura ya esta lista así que este ya le vamos a apagar amigos porque miren como quedo miren huele bien delicioso amigos de verdad que se los recomiendo hay muchas personas habemos mas bien muchas personas que no nos gusta la verdura pero si deberíamos de comer aunque sea una vez a la semana amigos así que miren eso esta deli delicioso amigos lo voy a poner en el chat y ahorita se los voy a enseñe ok pues así es como se ve ya nuestra verdura ya este ya preparada con mantequilla miren huele bien rico amigos de verdad lo voy a tapar para que no se me vaya a secar así que miren salio delicioso y huele delicioso como que el orégano que le pusimos como que si le va a dar un saborcito bien rico y este son un orcito bien delicioso así que bueno nuestra verdura ya esta amigos ahora me voy a poner a hacer unos frijolitos para acompañarlos con el pollo con BBQ la verdurita y también le voy a preparar una selcita ok bueno amigos miren ya tengo aquí la cacerola ya la lave ya esta limpia así que este vamos a ponerle un poquito de aceite un chorrito de aceite y amigos miren yo les voy a decir una cosa para mi frijoles este fritos este si no llevan cebolla a mi no me saben buenos así que la verdad si no los han probado los frijoles con cebolla de verdad que se los recomiendo amigos porque saben muy muy diferentes a que solo los guises los puros frijoles la cebollita le da un sabor riquísimo así que pues yo le voy a poner cebolla amigos porque a mi me gustan con cebolla porque a mi si no llevan cebolla a mi no me gusta así que le vamos a poner cebollita amigos y la vamos a dejar ahí que se dore que se dore un ratito aquí la cebolla vamos a poner cebolla vamos a poner cebolla para que no se nos quemen ahora que si quieren unos frijoles picositos pues también le pueden poner pedacitos de chile amigos aquí junto con la cebolla para que se dore y también saben salen deli 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 así que miren amigos así que vamos a dejar aquí que se queme un ratito la cebolla y van a salir unos frijoles bien bien ricos yo los voy a hacer cequesitos porque no les voy a poner caldo esta vez los quiero cequesitos como lo voy a acompañar con la verdura y como les dije con el pollito salsita y todo así que este a pues no no los quiero caldudos los frijoles ahora los quiero cequesitos así que miren aquí la cebolla ya se está quemando está dorando vamos a estar mirando para que no se nos queme mucho pero de verdad amigos que si no han probado estos frijoles este así con cebollita de verdad que se los recomiendo eh porque si están deliciosos van a agarrar agarran otro saborcito miren la cebolla ya está aquí doradita amigos miren como ven ya está aquí doradita este ya huele bien bien rico así que pues bueno amigos ahora le vamos a poner los frijolitos miren la cebolla ya está lista así que ya le podemos poner aquí los frijolitos hay muchas personas amigos que no les gusta la cebolla y pues si no les gusta pues no no les gusta pero de verdad que si agarran un sabor bien diferente amigos así que pues bueno ahora le vamos a poner los frijoles amigos miren aquí tengo un platito de frijoles se los ponemos y miren nada más que delicia de frijoles de verdad hasta que no se ocupa de verdad los frijoles guisados así no ocupas ni carne ni pollo ni nada de eso con solo quesito y una salsita sale delicioso amigos así que este pues si ahora vamos a esperar ahorita que irvan un ratito vamos a esperar que irvan para poderlos machacar ok así que vamos a esperar no quiero hacerles el video muy largo amigos porque a mucha gente no les gustan los videos largos así que este pues le voy a poner un poquito de pausa ahorita y ahorita que irba y ahorita regresamos vale miren los frijoles ya están aquí hirviendo amiguitos miren los frijoles para que te queden bien sequecitos tienen que hervir bien bien amigos para poderlos machacar aquí miren todavía están enteros así que yo los voy a machacar de esta manera amigos miren de verdad que este y ya después de que los termine de machacar amigos o sea los voy a dejar todavía otro ratito más para que irvan y se vayan secando poco a poco no quedan así secos secos pero este así como tipo como doraditos saben bien ricos están buenos zaparataquitos con queso así que lo que no quiero es que queden este así como caldudos no los quiero caldudos amigos así que este por eso los voy a machacar ahorita bien todo 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 ahorita que están así hirviendo miren ay no amigos esta comida si salió bien bien deliciosa de verdad de verdad que si se lo recomiendo amigos en veces hay veces que uno no este a no haya ni que cocinar ay como yo a mi me pasa de verdad me pasa a mi que este en veces no digo que voy a cocinar el día de hoy pues pero luego se me ocurren cositas y miren amigos y no sale caro esto amigos es todo esto yo las comidas la verdad la comida que yo cocino es bien económica amigos yo no a mi no me gusta cocinar cosas que este que son bien difíciles de encontrar en el mercado en las tiendas no me gusta cocinar esas cosas así que yo los ingredientes que yo uso yo los este pues los puedes encontrar en cualquier tienda porque si mira la verdad que a mi me gusta ver videos de cocino así y este y de verdad que a veces hay unos ingredientes que no digo y donde voy a encontrar eso se me hace bien difícil así que a mi no me gusta por eso yo pongo ingredientes cocino con ingredientes que donde sea los podemos encontrar en cualquier tienda amigos así que pues si miren así que ya están aquí listos los frijolitos miren 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 ya están listos aquí así que ya nomas los voy a dejar que hiervan otro ratito amigos miren hasta la cebolla ya ni se mira amigos ya nomas lo único que quedo aquí va a ser el saborcito de la cebolla miren bien bien delicioso amiguitos miren nada mas miren tampoco así este molidos tampoco no me gustan mucho molidos porque quedan así como muy desbaratados los frijoles así que yo prefiero mejor machucarlos con esto y este y pues si y quedan bien bien ricos quedan así como un poquitito enteritos así que pues ya están listos los frijoles amigos y como miren ya se están secando ya no tienen tanto caldo amigos miren ya no tienen tanto caldo como hace ratito como ya empezaron a hervir ya se les empezó a secar el caldito así que miren que deliciosos frijolitos a poco no se les antoja como una salsita bien picosa un pedacito de queso con una tortilla este hasta una tortilla hecha a mano miren amigos así que miren miren como ven ya se están así medio dorando un poquito creo que me dan ganas de dejarlos así ya en lugar de dorarlos así que ya todas las están sequecitos yo creo que ya están listos yo los voy a apagar ya mejor no los voy a dejar mas tiempo así para que miren miren amigos están riquísimos estos frijoles de verdad que si no los has probado así de esa manera amigos te lo recomiendo de verdad te lo recomiendo porque si están deliciosos así que pues ya les vamos a apagar amigos ahora si me voy a poner a hacer la salsita para poner toda la comida en un platito y ahorita enseñárselos ok como es que quedo nuestro nuestra comida el día de hoy ok yo le voy a apagar ok déjenme hacer la salsa y ahorita regreso ok amigos como voy a hacer la salsa aquí tengo unos tomates verdes aquí asando tengo 5 tomatitos verdes asando así que eso es lo único que voy a hacer porque el chile se lo voy a poner crudo bueno el chile si de por sí ya viene asado amigos así lo compro yo ahorita le voy a ver que chile es de hecho ya había subido la receta de esta salsita taquera así que este pues vamos a esperar que se la hacen ahorita y este miren aquí les enseño como la voy a hacer miren aquí tengo el chile este es el chile que yo uso para la salsa cebolla y ajo este es el chile no se como le llaman chile pero miren aquí todos estos chiles son los que le voy a echar nomas imaginen como va a salir de picosa esta salsa pero es así picosa pero riquísima amigos así que todos esos chiles son los que le voy a poner y son la cebolla, ajo y el chile y los tomates asados y una cosa así amigos el agua a mi nunca me gusta ponerse la este fría porque no se si a ustedes les ha pasado que cuando pones el agua fría en la salsa el agua se sube para arriba la salsa queda abajo y el agua queda arriba entonces yo le pongo el agua caliente y hirvo el agua asi que este me vamos a ponerle ya todos los condimentos en la licuadora y despues de ponerle el agua se la echo el agua hirviendo amigos y asi no pasa eso de que este la salsa queda abajo y el agua sube queda todo si bien bien parejito asi que ahorita vamos a hacer la salsa ok bien amigos aqui tengo el agua que ya esta hirviendo la acabo de despegar de la cafetera asi que este aqui ya tengo el agua hirviendo y ahorita la vamos a poner en la licuadora ahorita que estan aqui ya los ah los tomates amigos ya le vamos a poner aqui los tomates miren le vamos a poner los tomates asados aqui en la licuadora ay esta bien caliente ay 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 voy a ponerle los tomatitos aqui en la licuadora la licuadora estan bien calientes asi que tambien le vamos a poner lo que es la cebolla el ajo y los chiles amigos que le voy a poner todos estos chiles todos 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 para que salga una salsa bien bien picosa amigos asi que ahora le vamos a poner el agua ay si se mira o no esta calientisima el agua amigos no le vamos a poner mucha saludo al tanteo miren bien poquita agua asi que le apagamos le apagamos le ponemos la lapadera y dejenme este no puedo estar grabando y este oh perdon y le vamos a poner tambien sal amigos se me anda olvidando la sal aqui asi que tambien le vamos a poner un poquito de sal sabe ahi esta listo ahora si vamos a licuar pero los voy a apagar porque este tengo que agarrarle aqui no puedo prenderle ahorita regreso ok amigos pues entonces la salsa ya la que esta ya licuada miren le voy a poner un pedacito aqui de cilantro tambien para que tambien agarre un sabor mas rico todavia asi que le vamos a moler y ahora si ya nomas un poquitin y ya esta lista nuestra salsa amigos miren que delicia jajaja jajaja amigos miren asi es como quedo ya nuestro platito miren con las verduritas pollo con barbeque unos rabanitos frijolitos y unos pedacitos de cilantro y por supuesto amigos que aqui tenemos tambien la salsa y ya la salsa y ya la salsa pues se la va a poner cada quien al gusto verdad yo le voy a poner un poquito miren muy bien amado ya sy miren está bien delicioso de verdad que si se los recomiendo amiguitos el mollo quieres probarlo? la salsa esta bien picosa amigos pero está deliciosa como buena mexicana voy a comer salsa está bien bien rico yo no soy muy amante de las verduras amigos a mí no me gustan mucho las verduras pero si trato de comerlas de vez en cuando de vez en cuando una vez de la semana de vez en cuando así que éste y si eso salió bien deliciosas el brócoli quedó bien bien blandito amigos riquísimo está rico rico de verdad que se los recomiendo amigos provecho ok amigos eso es todo la comida salió bien rica bueno es todo es este espero les guste este vídeo amigos y este y hagan esta receta amigos está deliciosa salió bien bien rica se los recomiendo de verdad este si te gustó este vídeo déjame tu like y este y cualquier cosa comenta me aquí yo leo todos sus comentarios amigos así que también si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y pues muchísimas gracias amigos por mirar este vídeo y nos vemos para el próximo bye bye bendiciones para todos amigos bye